La Comisión Nacional de Arbitraje hace un análisis del equipo arbitral del primer partido de la gran final entre Motagua y Olimpia. Tuvimos un equipo arbitral comprometido en hacer un buen trabajo y tomar las mejores decisiones para ambos equipos. Durante el desarrollo del partido, el árbitro se mostró muy seguro, muy buenos desplazamientos, su posicionamiento y ángulos de visión en cada acción que se le presentaba eran correctos. El equipo de trabajo con sus asistentes y cuarto árbitro estuvo muy bien durante todo el partido. Entabló un diálogo con los jugadores y usó un arbitraje preventivo en algunos momentos del partido. La jugada del minuto 90 más 2. Donde el defensor del Motagua hace una entrada o se barre en su pretensión por querer jugar el balón. Este defensor no logra jugar el balón. Y esta entrada que hace se posiciona al frente en el camino del atacante. Y esto genera un contacto con su cuerpo en las piernas del atacante. Esta acción fue muy bien calificada por el árbitro en sancionarla como tiro penal. El arbitraje en este primer partido estuvo de manera aceptable para la Comisión Nacional de Arbitros.